Muy buenas noches, señoras y señores, Geraldino González con ustedes. A continuación, los titulares. Mientras hay cientos de planteles escolares, aún sin terminar y con más de un 80% construidos, el gobierno intentó quitar parte del 4% de los ingresos al Ministerio de Educación. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, vuelve a decir que la carne de pollo se consigue a 50 pesos, mientras que los vendedores dicen que esta se encuentra entre 60 y 75 pesos. Por primera vez desde su creación, el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, tiene más de un mes sin dirección y siguen aún desaparecidas varias adolescentes que se escaparon de uno de estos centros. Cientos de miles de millones en obras prometidas en diferentes provincias que están a espera de su ejecución. Y aumentan los casos de dengue, especialmente en niños y adolescentes, según especialistas consultados. Señoras y señores, las noticias. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, confiscaron 50 paquetes de presumiblemente cocaína en medio de un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Provincial Altagracia. Los agentes antinarcóticos y miembros de agencias de inteligencia destacados en la terminal, asistidos por unidad canina, alertaron sobre sustancias extrañas en dos maletas, por lo que de inmediato se activó el protocolo de actuación para estos casos. En presencia del Ministerio Público, se procedió a requisar las maletas, en cuyo interior se ocuparon 50 paquetes de la sustancia, con un peso preliminar de 53 kilogramos. Para Objetivo 5, Andreín Hernández. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, aseguró que el precio de la carne de pollo se mantiene estable, mientras que otras varían dependiendo del lugar. Aquí ha bajado las habichuelas, bajó el pollo, ustedes ven que el pollo se está vendiendo a precios, ya hoy vi yo pollo, si ustedes buscan los periódicos, hay pollo hoy a 50 y pico pesos, a 60, a 65, a 70, porque todo también depende del lugar donde usted lo compra. Sin embargo, vendedores y consumidores de la carne blanca expresaron que el costo se mantiene por las nubes. Actualmente una libra se vende entre 70 y 75 pesos. Aquí es la tercera etapa, son tres etapas, aquí es la última etapa. El granero y el que lo trae, nosotros le compramos al que lo trae, al que va a la granja y no lo trae, nosotros no lo compramos en granja. Aquí al mercado donde se encuentre más barato, sí, hay que buscar la economía. En algunos colmados, la libra de carne se vende hasta 10 pesos más cara. El pollo es uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares dominicanos. Para Objetivo 5, Wendy Hill. Las quejas por los prolongados apagones no cesan en algunos barrios de Santo Domingo Este. Como somos tranquilos y no nos tiramos a la calle, entonces por eso que ellos están abusando de nosotros. En el sector Catanga de los Minas, los comerciantes dicen ser los más afectados y reportan cuantiosas pérdidas. Mira, mira como tengo los freezers abiertos, que ya no aguantan más y están cogiendo moca y cosas, los productos, ya no aguantan más. El queso, el salami, el pollo, ya, chacho, todo esto está dañado. El gerente general de D.E.S.T., Andrés Portes, explicó las razones por las que según él se registran apagones en esa zona. Precisamente también a trabajo programado por la gente de D.E.T., se debe muchas veces por intervención de mantenimiento a los circuitos. El funcionario pidió paciencia a los clientes de D.E.S.T. por los inconvenientes causados. Ramón Peguero, Objetivo 5. Un tramo de la calle principal del residencial Brisa Oriental 7 de Santo Domingo Este, registra un avanzado estado de deterioro, lo que ha generado quejas de choferes que utilizan la vía como atajo para llegar a la avenida ecológica. Pero ya, como que, ¿usted cree que es posible una situación como esa, como la que ustedes están viendo ahí? Pagándonos nuestros impuestos y tan caro que le estamos pagando aquí. Y el presidente no nos ayuda con eso, por favor. Esto es desastroso. Aquí cuando llueve, esto es un verdaval de agua, de lodo, de agua sucia, que no podemos transitar. Mientras los que residen en el lugar exhortan al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, cumplir con la promesa de campaña que les hizo, que de ganar la curul, gestionaría el arreglo de ese tramo. Ellos claman a la sensatez de las autoridades competentes para que busquen una solución a la problemática. Ramón Peguero, Objetivo 5. Los casos de dengue siguen en aumento en el país. Los ingresos se han duplicado con relación a semanas anteriores. A la fecha, el país supera los 4,500 casos. En el hospital Robert Reed Cabral, de 6 y 8 que recibían, ahora acuden a ese centro de referencia nacional entre 15 y 20 ingresos. El director del Materno Infantil del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, llamó a los padres a acudir al centro médico más cercano. Tan pronto surjan algunos de los síntomas para evitar complicaciones de la enfermedad, la cual sigue provocando muertes en el país. Como te digo, nuestros hospitales están 24 horas al día, hay médicos en todas las atenciones. Y el director del hospital, Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, insiste en pedirle a la población eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue para evitar el incremento de casos. Hemos estado en niños preadolescentes y adolescentes en esta etapa. Los especialistas resaltan que el hemograma es el método más efectivo de determinar el nivel de los glóbulos rojos y el número de plaquetas para confirmar o descartar el virus del dengue. A la intemperie permanecen las familias cuyas viviendas fueron afectadas por un incendio el pasado martes en la zona colonial del Distrito Nacional. Ellos dicen están viviendo momentos de angustia y desesperación. Dormimos dos en esa vecina y tres y dos más en otra vecina. La familia, la hemos dividido mi casa, duerme en cuatro personas. La situación es aún peor para estas personas que residen en la calle José Gabriel García, esquina Hostos, ya que dicen que empresarios quieren desalojarlos del lugar, alegando ser propietarios de esos terrenos. Claro, por los interesados en la casa, que son los vecinos. Ellos son los que están provocando esto, están aprovechando la situación. Piden a las autoridades no abandonarlos y prestarle atención a la problemática. Ramón Peguero, Objetivo 5. A la arrabalización del puente peatonal del kilómetro 9 de la autopista Duarte, se suman los asaltos que bien se cometen, por lo que los transeúntes exigen a las autoridades tomar medidas para reparar el paso y evitar los robos. De esta forma, tienen que atravesar cientos de usuarios el puente peatonal ante las lluvias registradas. Agarrados de las barandas de metal arriesgando sus vidas, así es la única forma de circular por este tramo. Fue por encima de toda esa orilla que uno vino, cansado, agarrándose. ¿Dónde está la gente que trabaja? Por amor a Dios. Hay mucha brega, con los zapatos llenos de agua, mojándose, viene de ese trabajo, regozo, uno más está así ahí. Y pasa ese puente, ya tú sabes, brincando. Pero las denuncias no descansan ahí. Vendedores ambulantes, basuras y las malas condiciones que presentan son otra de las quejas. Sumado a esto están los robos y los asaltos, lo que mantienen atemorizados a los transeúntes. Ahí hace falta una supervisión constante, 24-7. Son problemas de los mismos guardias que le cogen un par de pesos y se suben ahí. O si tú andas con tu cartera así, como ando yo, ahora mi amor, tú sabes que te vas sin nada en la mano. Este puente peatonal es uno de los más transitados en la capital dominicana por su ubicación estratégica en conexión con el metro de Santo Domingo. Para Objetivo 5, Lourdes Marte. El Consejo Nacional para la Niñez Conani aún no cuenta con un presidente o presidenta ejecutivo. Mientras esto sucede, el centro de acogida de la avenida Expreso Quinto Centenario sigue en medio de controversias. Las menores aseguran haber sido sacadas de la casa de acogida del Conani, ubicada en el Quinto Centenario, y ante la petición de que las dejen entrar, el guardia hacía caso omiso, poniendo candado a la puerta. De acuerdo con las niñas, la encargada a la que identifican como Sara no las quiere en el lugar. Estuvieron refugiadas en un destacamento. En el Villamaría. Entonces, vinieron, nos trajeron anoche, y dijeron que no, que nos trajeran ocho. Entonces, nos trajeron hoy y lo guardia eso. Nos dejan a mitad de camino, dique, no, que yo las voy a dejar por aquí para que ustedes se vayan. ¿Y qué tiempo duraste aquí en este...? Yo, siete meses. En este hogar de paso del Conani, reina un ambiente de mucha desolación. Sin que nadie aparezca para explicar qué pasó con el caso de la menor de 12 años, que cayó desde el cuarto piso. En medio de todo este aparente descuido en la oficina principal del Conani, respecto al tema, responden de esta manera. El comunicado notifica que hubo una salida no consentida de ocho adolescentes del hogar de paso del Quinto Centenario. Dos de ellas fueron recuperadas y las demás estamos todavía articulados con instituciones para poder reintegrarlas al hogar de paso. De las ocho menores que se escaparon el jueves, dos regresaron de manera voluntaria y de seis se desconoce su paradero. Mientras que desde el pasado 30 de julio, la institución no cuenta con director, llevando más de 40 días a su suerte para Objetivo 5, Rosa Ángela Encarnación. Agentes policiales y miembros del Ministerio Público apresaron a un cabo del Ejército de la República Dominicana porque portaba dos armas de fuego de forma ilegal. Dionisio Villar Carmona fue apresado durante un allanamiento en la comunidad de Arenoso del municipio de Cevicos, en la provincia de Sánchez Ramírez. Al militar le fueron ocupadas además cuatro cápsulas calibre .45, cinco calibre .38, una bomba lacrimógena y un cargador de fusil M-16 con ocho cápsulas. Para Objetivo 5, Lourdes Marte. Un hombre denunció haber sido agredido supuestamente por una patrulla motorizada de la Policía Nacional en el municipio de Santo Domingo Norte el pasado 21 de agosto. Ezequiel Sánchez Rosario manifestó que se siente atemorizado y burlado por la procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, Soraine de Vargas. Rosario visitó esta planta televisora y mostró las alegadas lesiones que le provocaron los agentes. Además de la denuncia que presentó ante el Ministerio Público. Para Objetivo 5, Lourdes Marte. Una mujer de nacionalidad irlandesa que lleva tres meses residiendo en el país denunció que su expareja, quien también es extranjero, supuestamente le secuestró a sus dos niños de seis meses y un año y medio hace una semana. François Nadege señala que puso la denuncia ante las autoridades y no ha tenido respuesta. Roy van a achopar para mi niña, dice a mí, yo voy a entrar en Haití, yo pago a todo mundo en la frontera, entrar de Dubái, de Dubái tú pedí a la niña. Eso yo tengo miedo, necesito ayuda, ¿quién puede ayudarme? Una madre como yo, yo siento malo, ¿a qué le voy a mi país con mi niña? La irlandesa acudió al edificio que aloja el grupo de medios Telemicro, donde dijo estar viviendo momentos de desesperación. Ramón Peguero, Objetivo 5. En el Liceo Unión Panamericana, hace poco más de 15 días no hay energía eléctrica por la falta de un transformador. Yo le dije que no podía haberse llevado ese transformador sin dejar algo de respuesta, o sea, un transformador alquilado, prestado por el tiempo que sea, porque es fin de año e inicio de un año próximo. Ante la situación, el Ministerio de Educación intervino al plantel y promete tener respuestas lo antes posible. Que Dios mediante está garantizado que le van a instalar su transformador y que obviamente, al haber energía eléctrica, ya con eso habrá también lo que es el agua potable para el tema de los baños y que pueda haber higiene en el centro. El problema en la escuela del sector Miraflores del Distrito Nacional ha retrasado el proceso de entrega de documentos y la inscripción. En este plantel educativo hay una matrícula de más de 1.200 estudiantes y el inicio del año escolar, el próximo 19 de este mes, dependerá de las autoridades. Ramón Peguero, Objetivo 5. En condiciones infrahumanas reciben clases miles de estudiantes en la urbanización Marbella Tercera, en el kilómetro 10 de la autopista Las Américas. Hace nueve años se dio el primer Picasso para la construcción del Liceo San Francisco de Asís, registrado en el Ministerio de Educación como Kelvin Obrero de Paz. Sin embargo, faltando días para el inicio del año escolar, la obra casi terminada, los padres y comunitarios temen que la misma no será entregada este año. Los gobiernos van, vienen, nos dicen si la vamos a entregar este año, denos un año, no nos entregan nada. Aquí están los materiales para trabajar, la pintura, el cemento incluso se está dañando, las canchas están hechas las dos, el área del comedor le falta brillar los pisos, entre algunos detallitos que le faltan. Nos falta el área de la emplanada donde va la bandera, es lo único que nos falta y otro detallito. Es casi nada, lo que le falta es un 2% lo que le falta al Liceo, está en un 98%. Lo necesitamos, todos, todos lo necesitamos, todos queremos que por lo menos ya se abra este año, que tenemos mucho esperando y hay muchos estudiantes fuera de sí. Mientras la comunidad estudiantil que pertenece al Distrito Escolar 1006, tiene que acudir a locales alquilados que no reúnen las condiciones. Tenemos 18 años moviéndose en diferentes locales, este tiene alrededor de unos 4 años más o menos, acá, y ya ustedes pueden ver las condiciones en que está, y por lo que nosotros pedimos que se nos entregue nuestro Liceo. Según los comunitarios, el ingeniero que lleva a cabo la obra, había iniciado los trabajos este año, pero paralizó la misma por falta de pago. Para Objetivo 5, Wendy Hill. El presidente de la República, Luis Abinader, viajará el próximo miércoles a Washington para reunirse al día siguiente con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó la presidencia en un comunicado. El encuentro que se llevará a cabo en la Casa Blanca es visto como seguimiento a la reunión que mantuvieron Abinader y Harris el pasado 9 de junio, durante la visita del mandatario dominicano a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Al término del encuentro con Harris, el mandatario tendrá una participación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Al final de esta sesión, Abinader regresará al país para salir varios días después a la ciudad de Nueva York, con motivo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Para Objetivo 5, Wendy Hill. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para mañana domingo se mantendrán los efectos del sistema de alta presión sobre el territorio nacional, generando un ambiente mayormente soleado y caluroso sobre el país. Según la entidad meteorológica ONAMED, los factores del ciclo de calentamiento provocando aumentos nubosos con aguaceros dispersos y ocasionales tronadas en la tarde, hacia sectores del noreste, el litoral caribeño, la cordillera central y la zona fronteriza. Para Objetivo 5, Andreina Hernández. Circula en las redes sociales un video donde muestra pacientes del Hospital Jacinto Mañón en la Avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional, no recibir atenciones pedidas, esto ante la falta de médicos en el centro público. Este sábado, mediante una nota, el director del hospital, el doctor Cristóbal Encarnación Almonte, aclaró que en ese momento los médicos hicieron entrega de guardia. Las denuncias de los pacientes del hospital son frecuentes ante las precariedades de este hospital, específicamente por la falta de atenciones por parte del personal, tanto de médicos como los técnicos. Para Objetivo 5, Rosa Ángela Encarnación. La diputada por Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Moderno, Betty Jerónimo, dijo que sus aspiraciones como candidata a la alcaldesa de ese municipio continúan, debido a que esa demarcación necesita una mujer en frente, ya que la actual gestión tiene abandonados los barrios. Santo Domingo Norte no es solo pintar murales, ni decir avenidas, ni decir que estamos bonitos. Santo Domingo Norte necesita entrar cada uno de esos barrios que están abandonados. Usted puede darse cuenta cuando entran a Huaricano, del deterioro que tiene Huaricano. Jerónimo además encabezó una entrega de útiles escolares en el sector Los Huaricanos, donde fueron beneficiados cientos de niños de escasos recursos económicos. Tenemos seis mil niños programados para que cada niño se lleve su kit, su mochila, sus lápiz, su mascota, todo comprobado y aquí se van para la escuela. La actividad realizada en la cancha del Centro de los Huaricanos y en el sector Higüero, donde acudieron infantes acompañados de sus padres, a quienes entregaron kits de útiles escolares consistente en mochilas, lápices, lapiceros, borras, mascotas, entre otros. Para Adjetivo 5, Rosemary Subi. El programa humanitario de salud visual para todos que ejecuta la Fundación Ramiro García en todo el país, en esta semana realizó nueve operativos oftalmológicos, donde fueron beneficiados con consultas, monturas y gotas oftálmicas refrescantes de maneras gratuitas. Los municipios beneficiados son San Luis y Guerra de Santo Domingo Este, Sabana Grande de Boyá, Peralvillo, Llamasá, Vallaguana y el municipio Cabecero de Monteplata, también Villalamata y el municipio Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. El doctor Ramiro García, director del programa y presidente de la referida Fundación, informó que concluye su primera etapa antes del mes de diciembre de este año. Para Objetivo 5, Andreina Hernández. Objetivo 5, Andreina Hernández.